Tu presencia ha ido hablando, este invierno, que el río se ha vuelto más feroz, acabado con tu voz. Pero por decirme que estoy muriendo, y que recién la madre nos desfora. Desde mi cama, renuncia al medio de lavar, cuando no se sienta nada, que el diablo se sienta nada. Que el diablo se sienta nada, que la cuida caben ahora, que cuenta la forma, que de decirme la ola. No se sienta nada, el sol se rebe en las olas Y la resta es tan rota, y te ensamble mi boca Vuelto a las olas, hasta que se sienta nada ¡Aplausos! 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 Ahora, no se hace nada, el mundo es mi contra, la verdad es mi derrota, y no es esa orgullosa, cuéntalas todas, cuéntalas. Pero siempre preguntamelo, que decidís que la fuerza soy, tienen razón, tienen razón, no es solo un rumor, dentro de la conversación, en los cuantos despreciables soy, tienen razón, tienen razón, quizás un poco peor, por eso me cuento esto de color. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias!